Ya viene la elección. En la Ciudad de México el constituyente y en los estados del país tenemos particularmente que cambiar las cosas. Pero ¿qué crees? A ti te estamos buscando ahora. ¿Tú eres el que dicen que eres conflictivo? ¿Tú eres chairo, renegado, revoltoso? ¿Te gusta la denuncia? ¿Andas todo el tiempo del tingo al tango en las manifestaciones y todo esto? Bueno, necesitamos que vengas con nosotros, porque te estamos buscando, porque estamos reclutando. ¿A quién estamos reclutando? A gente que quiera estar, primero, en el Movimiento de Regeneración Nacional, y segunda, que vaya a cuidar las casillas el día de las elecciones. Es muy importante que te acerques a los comités, que digas que tú vas a estar y que lleves tu credencial para votar, para que puedan registrarte frente a los institutos electorales y tú puedas ser representante de este movimiento. Acuérdate que tu acción de cuidar el voto es sustancialmente importante para detener el tremendo fraude que siempre se hace en contra de la gente que queremos que haya libertad en este país. Este es el momento. Este es el momento en que de pronto decimos, basta de tuitazos, basta de Facebook, lo que necesitamos es acción. Acude a tu comité, lleva tu credencial, busca la sección electoral que te corresponde, ve la casilla que podrías cuidar y anótate. Te estamos buscando a ti, porque tú eres el cambio, y el cambio lo vas a demostrar el 5 de junio, no solamente votando por Morena, sino cuidando el voto de la manera institucional que te estamos pidiendo desde el Movimiento de Regeneración Nacional, porque vamos a ganar y va a ser contigo.